¡Muy buenas noches! Para habernos matado, menos mal que al final ni nos hemos matado ni nos hemos morido ha sido zusto, zusto, más que otra cosa bueno el título creo que dice algo subnormales profundos y es que de verdad ahora lo voy a explicar claramente porque es que tenemos una jarta de políticos que son subnormales profundos yo no sé cómo realmente al final ya decirlo pero es increíble por algo muy sencillo pero bueno, hoy es 23 de febrero un día muy importante en la historia bueno, en la historia ya no tan reciente nuestra también en España el famoso 23F pero fijaros que el 23 de febrero de 1455 Gutenberg imprime la primera biblia en una imprenta fue el primer libro impreso y bueno pues fue el 23 de febrero de 1455 el 23 de febrero de 1765 fijaros ya un poquito más tarde en Inglaterra el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno al que denomina aire inflamable este hidrógeno que deseamos todos que sea más fácil de bueno pues de desgranar y que se pueda utilizar de una forma pues eso barata y eficiente al saber ya esa parte de hidrógeno que tenía el aire ya se puso determinar la composición de la atmósfera más o menos vale aproximadamente en 1836 en San Antonio Texas comienza la famosa batalla del álamo y en 1893 Rudolf Diesel recibe la patente del motor diésel ese que se quiere encargar ahora en vez de mejorarlo por poder o sea cargárnoslo porque hay que dejar de depender de todo eso cosa que hay me parece bien que hay que dejar de depender del petróleo pero creo que cada cosa debe llevar sus tempos y se están equivocando y no es claro así no estamos metiendo la bolfetada aparte es que no va a valer para nada o sea ya lo dije ahí con esa explotación del del ártico que quiere que quiere Putin pero es que no la quiere Putin la quieren todos vale es que o sea lo ponen todo en palabras de Putin pero es que la quieren todos en fin el 23 de febrero de 1913 en Santander se funda el Real Club Racing de Santander para esos futboleros de Santander felicidades el 23 de febrero de 1918 en la URSS se funda el Ejercito Rojo el 23 de febrero de 1919 en Italia Benito Mussolini justo un año después funda el Partido Nacional Fascista eso es ser fascista no es lo que dicen algunos idiotas que no tienen ni idea lo que es ser un fascista y seguramente si lo vienen saldrían corriendo lo típico el 23 de febrero de 1947 Werner Heisenberg declara que la Unión Soviética al finalizar la guerra ha contratado a físicos nucleares nazis alemanes que no es ni más ni menos que lo mismo que hizo Estados Unidos pero claro al final solamente se escucha a un lado el 23F 23 de febrero de los años 81 en España el teniente coronel Antonio Tejero realizó un intento fallido de golpe de estado conocido como el 23F y el 23 de febrero de 1982 esto es esto es un dato interesante ¿vale? 23 de febrero de 1982 ¿qué hace Dinamarca? en vez de hacer como todo el mundo quería ¿vale? que era entrar en la Unión Europea pues Dinamarca por el 52% de los votos apoya en referéndum su salida de la comunidad económica europea tela el 23 de febrero de 1983 en España al día siguiente de hacer esas declaraciones que dije ayer el ministro fantástico ministro Miguel Boyer expropia Rumasa a José María Ruiz Mateos y el 23 de febrero de 1998 Netscape Communication Corporation ¿qué pasa? Netscape era el navegador por excelencia que había antes ¿vale? hace años bueno pues esta empresa decidió crear Mozilla.org y pues empezar a desarrollar un navegador bueno pues que era Mozilla basado en después de la base de Netscape que era a mí me gustaba me gustaba muy bien bueno el 23 de febrero de 2002 Ingrid Betancourt es secuestrada por las FARC en Colombia y bueno durante durante un meeting y estuvo 2.323 días secuestrada la pobre mujer mencionada liberal bien el 23 de febrero de 2005 se confirman por primera vez los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Albert Einstein para las cercanías de los agujeros negros y finalizamos con el 23 de febrero de 2012 en España el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratifica con el apoyo de 20 de sus 21 miembros la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón de un juez entre otros muchos que se piensan que son intocables y al final caen como moscas hay amigo cuidado que no ni todos somos intocables ni nadie está libre de caer edificios más grandes han caído bien hasta que hayas aprendido a ser tolerante con las personas que no siempre están de acuerdo contigo hasta que hayas cultivado el hábito de decir alguna palabra cordial a aquellos que no admiras hasta que hayas formado el hábito de buscar lo bueno en los demás en lugar de lo malo no podrás tener éxito ni ser feliz buscar sobre todo las cosas positivas que tienes alrededor de la vida al final seguro que con eso podremos ser felices bueno hablando de esos normales profundos ¿cómo es posible ¿cómo es posible que la Unión Europea hoy haya prohibido a la gente a sus trabajadores a sus integrantes usar TikTok en los teléfonos oficiales? es decir yo soy trabajador de una empresa me dan un teléfono de empresa y yo pongo TikTok y lo más probable es que tenga problema o sea no se me ocurriría no se me ocurriría a poner TikTok bueno pues toda esta banda de subnormales lo hace Holanda ha sido el primer país están pues diciendo que bueno pues van a pedir al Congreso que en los teléfonos oficiales no se pueda tener TikTok pero son subnormales pero son imbéciles pero son idiotas seguramente claro si esos son los países más arriba yo no quiero ni pensar lo que puedan tener en sus teléfonos móviles y lo que claro Marruecos tiene de políticos españoles con los teléfonos luego es que nos han espiado es acojonante o sea es flipante a mí es que me resulta indignante me mosquea y luego encima son los subnormales que te dicen lo que tienes que hacer cómo tienes que vivir y que tienes que pagar impuestos para que ellos coman y vivan y vivan de puta madre no para que digan mal para que digan de puta madre pues que se los follen a todos aunque en este vídeo ya no vaya a monetizarse me da igual que les den por culo y que les estén por de amarga los pepinos vaya gentuza asquerosa en fin perdonad pero es que hoy como he estado con el tacata que voy a bastar todavía tengo joder esto es del electrocardiograma hemos salido bien al final pero es que vaya tela en fin les lo he dicho comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita ¿vale? importante que es gratis y bueno a mí me ayuda a mí me viene bien y a vosotros os da igual en fin bueno sobre algo que hoy lo paje clave me he tirado en el hospital prácticamente todo el día con 20.000 pruebas todavía me tienen que hacer más cuando me coloque en el holter ya os tiré a ver cómo va el aparatito porque bueno nos hacemos mayores y a veces pues me dicen me digo ¿qué te ha pasado? digo joder es que estaba tradeando con bitcoin y no mentira mentira pero sí que hay algo que un vídeo que iba a hacer hoy en el otro canal si todavía no estás suscrito al otro canal os dejo por aquí el link para que os suscribáis sobre el tema de un banco tanto nacional como extranjero para bueno pues digamos amigo de las kiptos con lo que se puede trabajar bien y bueno pues de tal forma también que si le vas a hacer un regalo en kiptos a tu mujer pues tengas una ruta y también explicaros cuál es esa ruta ¿vale? ideal ideal y no perfecta porque ninguna ruta es perfecta y si haces algo malo tu mujer va a ir a por ti pero bueno que lo tengáis ahí a la utilización que cada uno crea conveniente que debe de hacer sobre ello ¿vale? cada uno es responsable de eso bueno bitcoin se está comportando muy bien joder que no como dices eso con la caída y mira esta vela es muy fea muy fea un 2,5% ya pues que lo que habíamos subido pues esta caída y lo que habíamos subido aquí ¿vale? porque lo que habíamos subido aquí ni os cuento o sea tampoco es para para nada simplemente está en bueno la línea que teníamos de punto de pivote no se ha perdido está bien creo que la idea que yo tengo que es de seguir hasta este siguiente punto de pivote pero bueno tonteando lateral para ver qué pasa una vez que llega la línea de tendencia es es la correcta no sé si se irá pero si no es la correcta ya sabemos que tenemos debajo otro punto otra línea en 22 mil y pico más o menos ¿vale? esto es si las cosas se siguen cumpliendo o de forma alcista pero os recuerdo y os digo lo mismo que en el título no estamos alcistas o sea todavía no somos alcistas ¿vale? tenerlo tenerlo claro ¿por qué? lo he dicho un montón de veces pero lo volvemos a repetir volvamos a lo de siempre ¿qué hemos roto? la línea de tendencia principal ¿sí? ya está ahora ¿qué hace falta? romper la zona de 25 mil con claridad y no la hemos roto simplemente hemos venido la hemos tocado y ya está ahora ¿qué nos mantenemos en la zona? guay fenómeno eso es fantástico eso es lo ideal lo hagamos como lo hagamos ¿vale? es lo ideal es perfecto ahora hay que romperla hay que romperla con claridad si rompemos este mínimo perdón este máximo anterior y seguimos haciendo máximos y mínimos ascendentes y después de esta ruptura yo podría decir no estamos bajistas ¿vale? eso no quiere decir que en un momento del mercado por otras muchas cosas que pueden pasar se nos puede ir al carajo bueno y hemos tenido noticias medianas medianas yo para mí no dejan de ser malas ¿vale? decir que no que no sea el país no tenga una producción en este caso Estados Unidos SPMI pues no haya sido tan bueno el producto interior bruto no sea tan tan guay vale pues no no digamos que se está están fraccionando un poquito bueno de momento todavía está inflación en periodo inflacionista ¿vale? hasta que no es igual ni siquiera ni más o menos pero si tú sumas eso más los tipos de interés están más o menos en la inflación hay una cosa un poco un poco rara ¿vale? ahora RSI de momento en diario no estamos rompiendo la línea de tendencia que tenemos que romper con lo cual seguimos ahí tranquilitos por encima de 50 estamos en una zona que no es nada mala es una zona de construcción si nos vamos a 4 horas que estábamos antes bueno pues estamos hemos perdido la de 50 pues intentamos recuperar 50 ¿vale? así lo conseguimos o que quiere hacer esto lo vamos a estar descubriendo mañana fácilmente importante que tenemos que tener muy en cuenta en diario es el volumen ¿vale? llevamos 3 velas rojas seguidas con un volumen muy similar al menos cara a lo que tenemos aquí en Binance si nos vamos a BLEX mañana podremos observar el volumen de hoy que creo que va a ser interesante con una subida o sea tenemos el mismo de ayer y de hoy pero tenemos subida respecto al día anterior bueno pero estos dos y más el de hoy nos pueden decir también bastantes cosas necesitamos que el volumen siga subiendo siga un poco en ascenso aunque caiga pero bueno de momento no es mala si vemos la vela del día de ayer cerrada por fin de todos los mercados ¿vale? os recuerdo que el BLEX es todo vemos que lo que hizo fue venir a apoyarse en esta zona en la zona de los 23.763 zona de soporte apoyarse y rebotar ¿vale? entonces varía un poquito el dibujito un poquitito si nos venimos a este otro ¿vale? entonces ¿qué ha hecho? más o menos lo mismo venía a rebotar hoy ha venido a rebotar pero tenemos una vela roja y son lo ideal en vez de tener esta vela así roja de indecisión si hubiera sido una indecisión verde pues molaría más pero bueno vamos a ver qué nos dicen los mercados mañana porque mañana se va a absorber bastante lo que hayan dicho muchos políticos hoy con muchas payasadas que bueno ahí os he dejado una miniatura para que le tiréis dado si queréis en fin el resto del mercado Ethereum pues sigue en su pequeña batalla por intentar romper la línea de tendencia justo se ha venido a ella ha bajado y bueno pues ahí está en diario intentando cumplir con esa ruptura pero ahora ¿qué pasa? que estábamos en una zona en la que teníamos la resistencia y la línea de tendencia ahora mismo bueno pues ya empieza a ir poco a poco a una zona en la que va a tener solamente la bueno solamente que no es poco la línea de tendencia y después tendría que ir a atacar la resistencia entonces posiblemente si lateralizamos rompemos nos encontramos con la resistencia hacemos pullback y luego nos vamos arriba entonces sí podría estar bien pero vuelvo a repetir de momento no estamos en un mercado alcista ¿vale? el total market por su parte un día hay indecisión la dominancia de Bitcoin otro día de caída está de todas formas en una zona de seguridad todavía no ha perdido recuerda lo que decíamos podríamos hacer un doble techo y caer y si empezáramos a caer definitivamente y mañana ya cerramos otra roja por aquí pues bueno ya podríamos pensar en entrar ¿en qué? en altcoins contra Bitcoin ¿vale? que es donde podríamos sacar un rendimiento pues bastante decente si estamos muy atentos a lo que nos van diciendo las gráficas evidentemente por su parte los cortos de Bitcoin subiendo hoy en la zona en la que bueno tenemos aquí una zona de seguridad en la que estamos si no la perdemos hacia abajo pues si la perdíamos estaría bien porque veríamos un pepinazo hacia arriba pero no estamos en una zona simplemente de carga de parada de decir bueno pues no hay no hay mucha chicha para los largos hasta que de todas formas el RSI no vuelve a templar en la zona de 50 veis que ya subió empiezo tentó en esa zona pues intentará subir volver a atentar y hasta que no la pase pues no veremos que los cortos puedan subir eso nos lo va a decir también el resto del mercado pero bueno fijaros que tenemos aquí en beneficios ViverAid tenemos Audio tenemos AMP EngineCoin un 10% un 10.70 ABA también un 9 prácticamente ZRX un 8% Tfuel un 6.28 Nebri un 6% Storg un 5.25 Y Shushi un 5% estamos hablando contra Bitcoin en la parte del dólar de los cambios contra el dólar en la parte más positiva vamos a ir a lo positivo que para eso está pues Audio tenemos un 19% bueno los cortes de Bitcoin que es lo mismo GERN Finance muy bien un 12% muy bueno a ver si llega a esta línea de tendencia que tenemos aquí estaría bastante bien que en este impulso consiguiera llegar ahí para luego lateralizar y pasarla EngineCoin un 10% también muy bien Melos un 9.81 que tenemos por aquí así interesante pues que ya empezamos a bajar Nebri un 5.26 Presearch ahí sí a por a por los 7 centavos va poquito a poquito 4.96% y otro 5% a por los 7 centavos va subiendo esto como la puma y Storg un 4.79 también está por aquí TKO un 4.56 bueno entonces no se ha movido mal el mercado la verdad no es que haya mucho en beneficio porque aquí ya estamos un poquito y ya empieza pues bastante bastante rojito pero no hay unas grandes pérdidas vale es decir a pesar de lo que bueno library y credits un centavo como a 6 no hay unas pérdidas enormes que podamos decir aquí hay aquí hay un mercado muy muy malo que va al revés es sorprendente sorprendente que las pérdidas sean tan tan bajitas con la que en un momento está meneando y con el meneguito que se le ha dado al mercado pero oye mejor bienvenido sea en cuanto al SP500 hoy abraza la vela del día anterior un día bastante positivo vamos a ver qué pasa cuando llegue a la EMA20 de diario que yo creo que volverá hacia abajo y bueno ya veremos a ver qué respuesta tenemos ahí todavía no hemos llegado a tocar ni siquiera la línea de tendencia creo que tiene que venirse más bien en esta zona pero si perdemos la zona de los 3000 a ver que lo vea aquí voy a ampliarlo porque si no no lo veo bien una zona que no podemos perder bueno 3900 evidentemente pero la zona de 3988 no sería bueno perderla porque nos podríamos ir un poquito más abajo evidentemente la de los 3030 3935 ya nos manda a la zona de soporte y Dios dirá y a partir de ahí Dios dirá pero de momento es que es la realidad la realidad es que tenemos máximo 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 ascendentes y tenemos desde un mínimo otro mínimo otro mínimo otro mínimo que son ascendentes en Bitcoin igual que tenemos un mínimo dos mínimos no es que sean muchos pero bueno aquí tenemos unos máximos y otra zona de máximos ascendentes vamos a pensar en eso vamos a ser positivos pero insisto no estamos todavía en un mercado alcista chicos y chicas como digo siempre muchas gracias a todos por haberos preocupado y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia